En los 30 minutos, continuamos con más noticias y vecinos del sector de San Carlos en el norte de la ciudad solicitan a las autoridades se arregle una tapa de alcantarilla, pues presenta un grave peligro. Veamos. Aunque para muchos pueda parecer un hueco de proporciones menores, para los moradores de San Carlos del norte de Quito, es un problema que les ha causado grandes males. Ese hueco está ya más de un año, está más de un año y los muchachos de la escuela se escapan a caer en ese hueco porque están jugando y se han escapado a caer, entonces es un peligro terrible. En la noche peor, señorita, porque en la noche ni siquiera se ve. Ya ha habido incluso accidentes en el sitio. Lo que pasa es que yo venía de mi trabajo y pasaba un joven, se hundió. ¿Y lo que pasó? Se rompió, se lastimó, no fue mayor cosa, pero el peligro. Es que no tener la tapa de alcantarilla completa no solo que causa inseguridad peatonal, sino que se vuelve riesgoso por la insalubridad, pues roedores salen de día y de noche. Y ahí están saliendo los animales y se están subiendo más a los condominios, creo yo, porque yo una vez yo vi por ahí caminaba. Y qué miedo, yo no tengo tanto miedo, pero los otros sí tienen. Y ahí yo ya le vi al siguiente día, yo le vi aquí muerta. La habían cogido y la han botado. Los vecinos del sector solicitan que se repare de inmediato la tapa de la alcantarilla para evitar que alguien más salga herido. En Quito informó Andrea Urbe.